¿Eso es pinita de poder decirle a tu padre adiós? Sí, pero yo tengo, pues, paz en mi corazón respecto a eso. Yo siento que él está cerca de mí. Lo siento cerca de mí. Y eso me da mucho consuelo. ¿Te parece todo demasiado rápido? A mí en lo personal, sí. Me pareció un poco rápido. Pero explican y dicen que eso fue su voluntad. Y si así es, pues, yo respeto eso. Yo tal vez lo hubiera hecho diferente. ¿Tu papá nunca te llegó a decir cuál era su voluntad? ¿Alguna vez hablaste de esto? El tiempo que nosotros pasábamos era corto. Entonces no hablábamos de cosas tristes. Tal vez debíamos haber hablado de eso, pero no nos alcanzó el tiempo. ¿Te hubiera gustado estar ahí? Sí. Pero yo entendía que no se pudo. Curiosamente, tu padre se iba a presentar estos días aquí, en Las Vegas. En un hotel muy cerca de acá. ¿Soñabas con ese momento de reencontrarte con él otra vez? Sí, yo tenía la esperanza de que, de que nos viéramos. Y, o sea, que él estaba haciendo planes para que nos viéramos. Y, pues, el tiempo nos hizo una mala jugada. La vida, pues, no se pudo. Ya no hubo tiempo, ya no. ¿Tienes miedo de lo que pueda pensar la gente después de esta entrevista? ¿Tienes miedo de que tu vida vaya a dar un giro de 180 grados? Yo comparo esto como que un edificio se está quemando, ¿verdad? Y tú estás en la cima y tienes un paracaídas. Pero aún así hay una incertidumbre en que puede que salga todo bien, pero puede que el paracaídas no abra, puede que se atore en algún lugar, o sea, que salga algo mal. Pero, al final, sabes que debes saltar. Sinceramente, ¿por qué ahora, por qué hoy te has decidido, después de varios días que te hemos insistido, que hemos compartido contigo, agarrando confianza? Pero, ¿por qué has elegido hoy como el día para hacer pública la noticia de que eres hijo de Alberto Aguilera, ¿verdad es? Porque siento que es algo que tengo que hacer, algo que es lo que sigue. Yo, mi vida la he tenido mucho en pausa, esperando, esperando. La persona que yo confiaba en sus consejos sin hacer esto o hacer otro, y ya no está para decirme. Yo, al principio, yo quería esconderme, aún no más.